Estamos muy contentos de estar hoy aquí en el IMSS, en esta sala de exposiciones tan importante. Nuestras instituciones, tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el IMSS, son instituciones fundacionales para el país. Estamos viendo aquí que el IMSS cumple 80 años, estamos celebrando también 83 años del INAH y hemos ido avanzando de forma paralela y contundente en fundar país, en atender poblaciones y eso es algo que tenemos que resaltar. También quiero comentarles que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo está celebrando 58 años con esta exposición y pues para nosotros es un gran regocijo compartir las colecciones etnográficas que resguarda el museo con todos ustedes. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle de Moneda 13, resguarda 17 mil objetos históricos, antropológicos, arqueológicos y artísticos de todo el mundo. Nuestra vocación es la antropología internacional, dialogar con el mundo, apreciar otras estéticas, otras maneras de entendernos, de relacionarnos. En ese sentido, nuestro compañero Antonio Zúñiga ha hecho una curaduría maravillosa, poniendo en diálogo diferentes juguetes de todo el mundo. Me congratulo mucho de esta maravillosa alianza que podemos establecer entre estas dos grandes instituciones fundacionales y compartir, por ejemplo, el trabajo que han compartido nuestros equipos que ha sido maravilloso para poner en marcha esta exposición que tiene que ver con un asunto de materialidad, pero va más allá. El juguete y el juego tienen una importancia cultural trascendental para la historia del mundo. Y no se limita al juego. El juego es algo que tiene que ver con la ritualidad a veces, que tiene significados diferentes, religiosos, que tiene una multiplicidad de significados que es muy interesante conocer. La cultura también está en Trollins y nuestras instituciones son hermanas y seguiremos trabajando. El juguete y el juguete y el juguete y los juguete y el juguete entonces,